y esta es que ustedes identifiquen categorías estéticas en el arte actual y vamos a empezar vamos a empezar con vamos a empezar con este artista se llama Iwayway esta instalación de la imagen que estamos observando se llama ley del viaje que es un bote inflable negro con figuras a gran escala igualmente negras e inflables la obra representa el primer punto de contacto de los refugiados con las costas europeas y el primer encuentro de Iwayway con la gente que más inspira su activismo y obras de su actual periodo en sus propias palabras Iwayway dice no hay crisis de refugiados sino crisis humanitaria al tratar con refugiados hemos perdido nuestros principios más básicos en este momento de incertidumbre necesitamos una mayor tolerancia compasión y confianza en el prójimo ya que todos somos uno de lo contrario la humanidad enfrentará una crisis aún mayor una balsa inflable a la deriva en el ejeo entre Turquía y Grecia a un bordo va el artista Iwayway en conclillas no sabe nadar será que esto es un performance Iwayway afirma que todos somos refugiados el artista demuestra su solidaridad viajando a donde están los refugiados él mismo graba un gran documental en sus últimos trabajos aborda el destino de los refugiados con botes ropa chalecos zapatos sandalias que son abandonados en las playas de Europa y en los cuales se convierten en objetos memoriales en museos y en plazas públicas esta otra obra de Iwayway como ustedes pueden leer ahí en el pie de página está fue ubicada en Nueva York más o menos en el 2019 en el 2018 o el 2019 se llama Las buenas cercas hacen buenos vecinos este artista es muy desafiante construyó más de cien bueno construyó no la ciudad de Nueva York a través del el Ministerio de Cultura mandó a construir cien cercas o cien instalaciones de estas que estamos viendo mire la escala humana por ejemplo en toda la ciudad de Nueva York es uno de los proyectos de arte público más grandes que ha tenido esta ciudad el título del proyecto es una referencia al poema de Robert Frost el poema se llama Reparar el Muro y en el poema se lee Las buenas cercas hacen buenos vecinos a ver si soy capaz de hacer de explicar esto es un como un cilindro es una está en rejas de metal tubería por ahí de una pulgada entre un tubo y el otro es más o menos 15 18 centímetros de distancia y al interior al interior de ese cilindro solo se puede acceder por acá por encima es decir esto que ustedes ven alrededor adentro pero alrededor no 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 se llega a no se llega al interior de este artefacto por eso es que dicen que las buenas cercas hacen buenos vecinos porque es imposible o sea nadie podría haber llegado a digamos al centro de este de esta instalación eh Agüewey nos recuerda que cuando cayó el Muro de Berlín eh eso fue como en el el 1989 si no estoy mal en esa época solo 11 países tenían muros o cercas eh separando las fronteras pero para el año 2016 ese número de países aumentó a 70 o sea que estamos presenciando un aumento del nacionalismo un incremento en el cierre de fronteras y una actitud de exclusión hacia los migrantes los refugiados las víctimas de la guerra y de la globalización y Agüewey ha mostrado muchos muchos trabajos eh digamos este es un es un jarrón de la dinastía Org o sea un jarrón de miles de miles de dólares y todo lo representa esta dinastía o sea porque ustedes saben que en China se vivían eran las dinastías y esa dinastía pues estaba gobernada por una familia y él lo que hace es esta acción de dejar caer el jarrón entonces al dejar caer el jarrón está deslegitimando todo lo que hizo esa dinastía o está en contra de todo lo que sucedió en ese momento histórico en su país y por eso Agüewey es uno de los artistas o sea de los ningún artista contemporáneo es más conocido en el mundo que Agüewey pero en China no se puede ni siquiera mencionar él es hijo de un repatriado poeta chino por tanto Agüewey nació creció desde muy niño en Europa en Estados Unidos de América y por eso él es con esta provocación hacia el gobierno chino ha estado diferentes ocasiones recluso en prisiones de China bueno ahora seguimos con estos artistas que estoy mostrando van en orden alfabético eso no quiere decir pues de que esa sea la prioridad sino que para para organizarme mejor en la presentación lo hice en orden alfabético ahora seguimos con Alex Katz que es un artista paisajista una de las facetas más desconocidas para el público de la obra del pintor neoyorquino considerado uno de los padres del arte pop norteamericano o sea como paisajista con el paisaje intenta captar el presente inmediato Katz ha dicho en la presentación de la muestra que en muchos países ha intentado captar el instante como si de una fotografía se tratase lo que le obligaba a pintar sus bocetos muy rápido ya que nunca un amanecer o un atardecer son los mismos además duran entre 30 y 40 minutos lo que a él le preocupa más es captar el momento el presente inmediato es la seña de identidad de sus cuadros es un pintor figurativo quien ustedes pueden observar a esta escala o sea el tamaño de las obras que pueda tener casi de tres metros de alto y él dice que se dedicó a pintar en esa gran escala porque era una forma muy contundente de alejarse de Pablo Picasso y de Matisse de Henry Matisse y decía él por ejemplo Picasso hacía cuadros de salón y mis cuadros no entraban en un salón a no ser que tirasen algunas paredes de la casa o sea eso lo dice él en un video con mucha ironía los paisajes de ese artista predominan las escenas boscosas los caudales de agua se caracteriza mucho por el detalle son colores o tonos planos aunque con pinceladas rápidas y fuertes ahora Barbara Kruger Barbara Kruger es en esto en esta obra de ella se dice que es el poder de la palabra es una artista norteamericana completamente conceptual vive y trabaja en Los Ángeles ahora mismo está trabajando en las exposiciones más importantes de su obra y su trayectoria el trabajo de Barbara Kruger es uno de los más reconocidos dentro del arte contemporáneo de la década del 70 con su obra recurre al poder de la palabra cuestionando siempre los patrones y poderes establecidos sus obras están basadas en frases provocadoras que critican a la sociedad de consumo y los abusos de poder indiscriminado la obra de Kruger es imposible de entender sin aceptar la relación que establece entre el arte y la publicidad apropiándose así de imágenes de medios publicitarios del cine de la televisión en su obra nos propone preguntas que a día de hoy en el siglo 21 todavía no hemos sido capaces de dar respuesta abordando temas como los estereotipos la política el cuestionamiento del poder la sexualidad o la representación a través de imágenes apropiadas muchas de ellas en blanco y negro introduce textos en rojo que provocan inmediatamente en el espectador reacciones ante un planteamiento inteligente y directo que le interroga sobre feminismos clasismo consumismo autonomía individual deseos en sus trabajos podemos encontrar reslogans como tu cuerpo es un campo de batalla o compro luego existo para Barbara Kruger la mujer no es otra cosa que una víctima de un sistema patriarcal que lo que la cosifica así lo deja patente en su obra realizada en el 89 titulada your body is a battleground en la que utiliza una imagen de gran formato con la cara de una modelo que divide en secciones en la imagen se puede leer la frase tu cuerpo es un campo de batalla cuestionando así esa cosificación a las que se someten las mujeres y reivindicando los derechos reproductivos de las mujeres ahora Cindy Sherman ¿por qué es tan importante la fotografía y sus autorretratos? pues algo tan aparentemente sencillo como una fotografía pues de ella misma durante 40 años ha criticado el machismo la sociedad de consumo el excesivo culto al cuerpo a la juventud a la belleza por tanto todo el dolor la oscuridad y la obsesión que todo ello conlleva a medida que han ido pasando los años y las décadas el estilo y la técnica han evolucionado pero el mensaje sigue igual a través de la exageración la tergiversación y el surrealismo Cindy Sherman cuestiona y hace reflexionar tanto al espectador como a ella misma como personaje como artista lo más probable es que pienses ¿cómo es posible que algo tan básico como un autorretrato suponga una revolución y una crítica social? bueno la primera mujer en realizar este tipo de obra y dura crítica a través de este tipo de imágenes ha sido Cindy Sherman ha expuesto en todos los museos o galerías que se pueda uno imaginar a grandes rasgos esta es la esencia y la ruptura artística que hizo y sigue haciendo la talentosa fotógrafa entonces ¿qué tiene que ver aquí las selfies? la cultura selfie es la nueva forma de autorretratarse quizá de una forma no tan artística ni consciente sin embargo ahora todo gira en torno a esa forma de expresión a comienzos del año 2017 la galería Sacchi de Londres dedicó una exposición centrada únicamente en el concepto e idea de selfie reflexionada sobre la evolución de los autorretratos y cómo ha evolucionado desde la pintura hasta la fotografía digital y los teléfonos móviles esta exposición es importante porque fue la primera exposición del mundo que se centró en el tema Velázquez Rembrandt Calypso o Cindy Sherman aparecían en las paredes de la galería aunque el concepto de selfie parezca una obviedad y que todo el mundo se haga selfies una y otra vez a nivel sociológico y conceptual no sea reflexionado sobre la importancia de una selfie hasta hace poco así por ejemplo el artista Richard Prince en el año 2015 decidió imprimir a gran escala selfies de Instagram y vender imágenes como cuadros o autorretratos por 100 mil dólares evidentemente esto supuso un revuelo en internet en el mundo del arte y en el mundo del copyright hasta qué punto era lícito hasta qué punto era moral hasta qué punto podía hacerlo entonces ella ella coge personajes del arte y se maquilla y se viste como esos personajes ahora tenemos a Damien Hurst es el más conocido del grupo de jóvenes artistas británicos Damien Hurst supo provocar la atención de los medios desde el inicio de su carrera y es que de una vida turbulenta como la suya no podía surgir más que una obra transgresora con la muerte como tema principal de sus creaciones y sus frecuentes provocaciones probablemente bien estudiadas resulta inevitable que haya sido foco de numerosas polémicas una de ellas la autoría de sus obras puede en alguna ocasión confesar haber realizado solo cinco cuando vendí una usé el dinero para pagarlas a la gente que hiciera las demás me aburría mucho es decir él tiene como una factoría de personas que trabajan para él y producen obras en serie esto es un tiburón real de gran tamaño imagínense el tamaño está en un tríptico y está embalsamado pues en en medio de esos cristales ahí pueden ver el nombre de él del de la obra Jumping the Shark esta es una de las obras más polémicas que él ha tenido pues una calavera real y la ha incrustado de diamantes entonces como el arte contemporáneo en la mayoría de ocasiones aunque estos que les estoy mostrando son de gente digamos Alex Katz puede tener ochenta y ocho años Agüewey tendrá cincuenta y cinco Bárbara Kruger te dan Drapa y setenta igual Cindy Sherman pero aquí lo que estoy mostrando no es la edad del artista sino el contexto real que le ha tocado vivir y cómo ha desarrollado su obra entonces hay artistas tan buenos pues aquí hay buenísimos desde todo ámbito conceptual técnico de crítica de relación social como hay otros que para muchos para muchos este tipo de obra de Damien Hertz no es no es arte pues un es una burbuja comercial del arte donde por prestigio se quiere tener una obra de él por el valor que tiene por el valor comercial más no el valor estético por ejemplo acá con Frank Nestela digamos él tiene aquí más o menos aquí esta foto tiene 81 años pero él puede tener ahora ya 83 y sigue siendo el artista más experimental de Estados Unidos de América Frank Nestela ha sido una figura legendaria en el mundo artístico de Nueva York desde las finales de las décadas del 50 por su trabajo pionero en pintura escultura e impresión permaneciendo experimental e influyente incluso cuando muchos de sus contemporáneos se acomodaron a un ritmo agradable él fue digamos Frank Estela fue el primero que rompió con el cuadro cuadrado influenciado por esta obra de mil de mil seiscientos treinta y cinco donde este artista Endimion Porter y Anton Van Der Anton Van Dyck este artista Anton Van Dyck fue el primero que cogió una obra y le cambió su formato entonces traigo a colación esta imagen para eso porque Frank Estela se influencia por él y sigue haciendo este tipo de obra es un artista abstracto minimalista cuya forma se pues diferentes a lo tradicional que le ha de alguna manera le da un interés a la misma obra no por el hecho de que sea así en círculos o hexagonal sino porque no es un típico lienzo rectangular lo que le ha hecho volver a mirar desde este espacio la obra del artista la revolución artística que se produjo con la llegada de la abstracción en el siglo 20 sobre todo en los años 50 trajo consigo también una reflexión sobre la forma de obra de arte y en particular del lienzo sobre el que se pintaba esta reflexión está muy presente en la obra del artista Frank Nestela quien juega con la forma del lienzo no solo rompiendo con la forma rectangular usual sino haciendo que la forma del lienzo sea parte de la propia obra o sea no estamos hablando simplemente de elegir otra forma para el lienzo sobre el que se va a pintar pero lo que mencionábamos al pintor ahora Antón Van Dyck que lo hizo circular sino que es una ruptura total con las formas clásicas de la pintura y la incorporación de la forma como parte de la propia obra de la propia creación artística eso es lo importante en Frank Nestela pues de entre muchas cosas si leemos un poco sobre la obra de este artista descubrimos que se inició en el expresionismo abstracto el movimiento artístico al que pertenece una serie de obras de pinturas negras que están formadas por bandas negras paralelas separadas por estrellas y líneas blancas que realmente son espacios no pintados entre las blancas como podemos leer en la página del art story este recurso artístico plantea vamos a decir no tengo una obra de esas esta es otra obra con esa ruptura del lienzo el lienzo tiene esta forma que pueden observar ahí otro artista norteamericano es Jack Whiten durante la era de la segregación racial una época en que él llamaba el apartheid estadounidense asistió a la universidad de Tunkiji en Alabama pero como no tenía un programa de arte se trasladó a la universidad del sur en Louisiana allí participó activamente en las protestas por los derechos civiles y ayudó a organizar una marcha que se extendió desde el centro de Baton Rouge hasta el edificio de la oficina estatal ¿por qué es relevante esto? pues porque es un artista negro que está en la segregación racial en Estados Unidos y ser artista y negro pues imagínense toda la resistencia que debía tener fue esa marcha la que me sacó del sur dice White eso me cambió políticamente para siempre en ese mismo año él tomó un autobús de Nueva Orleans a Nueva York donde asistió a la Cooper Union y conoció artistas como Rosemary Verden Norman Lewis y Jacob Lowens quienes fueron los que más lo influenciaron la pintura de Jack Whiten conocida por su narrativa continua hablando sobre sus primeros días en Nueva York como reconoció la forma en que se pensaba sobre la pintura y las muchas innovaciones en el estudio que hizo a lo largo del camino este artista rompió con la disciplina y la historia del arte a través de experimentos con material y procesos novedosos construyó un puente entre la abstracción gestual y el arte del proceso trabajando constantemente hacia un lenguaje matizado de pintura que empleaba una expresión profundamente personal también fue un prolífico y enérgico dibujante sus obras dan testimonio de inmensidad de su compromiso con el dibujo con un medio para manifestar sus ideas y avanzar sus métodos Jeff Kunz pues los expertos dicen que este es otro otro artista emergente gracias a la burbuja artística la burbuja económica del arte se dicen que el mundo del arte se divide por Jeff Kunz el artista vivo mayor cotizado digamos en esta escultura acaba de ser vendida en 91 millones de dólares en la casa Christie es uno de los más controvertidos de la escena mundial algunos ven su obra como pionera y de gran importancia histórica otros la tachan de kitsch burda y demasiado comercial lleva lleva el sello indiscutible del artista porque buena parte de la obra de Jeff Kunz tienen el mismo aire son metálicas brillan parecen figuras inflables de gran volumen y gastan formas impactantes estos son los rasgos que la identifican la obra que el artista define como la imagen de un líder ante un público la obra no deja indiferente a nadie como tampoco sus provocaciones él aunque no es relevante pero dice que es el ex marido de la chicholina la artista porno con la que tuvo un hijo y cuya relación reflejó en obras de alto contenido erótico definió a este conejo rabbit al anterior como un ejemplo del arte pop y como tal este estilo establece una conversación en la que puede participar todo aquel que lo desee el artista ha convertido el arte en todo un negocio en una gran empresa en una fábrica de realizar arte ubicada en el centro neurálgico de nueva york en el barrio chelsea en la que trabajan más de 150 personas además de una red de colaboradores que tienen repartida por toda la ciudad su modo de proceder es el siguiente él concibe la obra desarrollar y un grupo de ayudantes busca el material adecuado le da forma le da el acabado dentro de una perfección absoluta y otro le da la seña de identidad de la fábrica no para realiza una media de siete pinturas y entre quince y veinte esculturas por año la vemos al artista cara es una artista californiana nacida en el 1969 su obra se centra en tratar temas como el género y la sexualidad la raza la identidad sin olvidar la violencia uno de los temas siempre cargados de actualidad y de denuncia y tal vez por eso y por su estilo artístico esta creadora es una de las artistas más influyentes en lo que llevamos del siglo veintiuno para tratar semejantes asuntos suele usar una técnica muy particular basada en siluetas de color negro que destacan sobre fondos completamente blancos con ello genera cuadros en una pared a lo que a veces añade proyecciones de color lo cual anima la pared además de que incorpora al espectador como una sombra más aunque las temáticas tratadas por cara walker pueden ser muy actuales lo cierto es que suele ambientarlas en el pasado de Estados Unidos sobre todo en la época de la guerra civil americana y la esclavitud y por esta ambientación y por el propio silueto en muchas ocasiones las presentaciones tienen algo de fantasmagórico alejar temporal sus obras no les quita un ápice de vericismo o sensibilidad ya que hay asuntos que ella los ha vivido en primera persona ya que confiesa que ella ha sufrido tanto el racismo como experiencias sexistas sobre todo cuando siendo una niña su familia tuvo que ir a vivir al sur de Estados Unidos por ello en muchas ocasiones trata temas emblemáticos de su país pero dándoles un tono muy crítico e incluso grotesco no en vano hay escenas suyas que tienen mucho de provocación y quieren llevar al espectador hasta el límite de lo que es cómico en definitiva bajo ese aspecto de sencillez que nos traslada a las sombras chinescas a las antiguas linternas mágicas o a los comienzos del cine la comprometida artista afroamericana plantea asuntos sociales bastante duros como enfoques muy realistas ahora tenemos la artista Kiki Smith no hay esculturas que conmemoren a las brujas por eso esculpí a estas mujeres y las coloqué sobre piras deberían estar en cada pueblo en cada ciudad europea donde se haya ejecutado a una mujer por brujería esto comenta la artista Kiki Smith sin embargo admite hasta ahora nadie se ha puesto en contacto conmigo para ello aunque Smith no haya conseguido montarlas en alguna de las públicas como ella quiere una de sus brujas fue expuesta como parte de la muestra las papisas en el palacio papal de aviñón edificio que fue ese del papá durante el siglo 14 porque nos han abandonado los brazos de las brujas de Kiki Smith se abren y se extienden a los lados de una severa reformulación de las últimas palabras de Cristo si bien es cierto que buena parte del feminismo contemporáneo se ha pronunciado en control de catolicismo también lo es que numerosos grupos de mujeres han trabajado para adecuar esta religión y sus instituciones a la agenda feminista tampoco es fortuito que Kiki Smith haya elegido esculpir a sus brujas en bronce aunque la decisión bien podría sorprender a los seguidores acostumbrados a que la artista aproveche la cera o el papel para representar con fidelidad y crudeza el cuerpo brutalizado por la violencia de género nacida en la década del 50 Smith pertenece a la segunda ola del feminismo estadounidense así el bronce de estas esculturas tiene una clara intención política con memorar a las mujeres víctimas del catolicismo por medio de un memorial con su trío de brujas Smith no pretende mofarse ni problematizar nuestras nociones sobre los héroes los mártires y las víctimas y si algo tiene en contra de la historia es solo que las mujeres no son incluidas en ella un artista más joven habría empleado otro material uno que le permitiera al público interactuar con la obra a diferencia del arte callejero que los transeúntes pueden alterar desgastar destruir o conservar participando de manera democrática en su significado el bronce impone una actitud reverencial en el público que solo es convocado para que vea y honre el metal no es efímero como lo son el papel y la cera más más típicos de smith por el contrario es el material que resiste la interperie que sobrevive a las coyunturas y que permanece aunque cambie el siglo y la época el objetivo de smith es entonces incluir a las mujeres en la historia con mayúsculas las 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 Luis Bourgeois el arte es garantía de cordura es lo más importante que puedo decir estas palabras son un fiel reflejo de lo que la artista Luis Bourgeois nacía en 1911 y muerta en 2010 experimentó durante toda su vida considerada una de las creadoras más influyentes, poderosas y profundas del siglo XX-XI Bourgeois no dejó de trabajar en su imaginario artístico particular hasta prácticamente el día de su muerte a los 98 años de edad fuertemente influenciada por sus experiencias vitales, su infancia y su entorno familiar su obra despliega un corpus creativo de altísimo nivel que se divide en cientos de formatos materiales e historias las obras de Luis Bourgeois no son mera plástica ni espectáculo vacío son relatos personales que se extienden a todo el colectivo de seres humanos exhibiendo de forma impúdica sus sentimientos más profundos para llegar al fondo del espectador sus famosísimas arañas sus perturbadoras celdas y sus poéticos e inquietantes grabados conforman una trayectoria vasta, única y fascinante que trasciende las fronteras de la razón y la cultura para alcanzar el yo íntimo de quien las contempla y penetra hermosa, hermosa mujer y la cultura Lucian Freud Los numerosos estudios de Freud sobre el desnudo constituyen una parte importante de su obra. Durante 50 años hizo posar en su estudio a amigos, vecinos, modelos y miembros de su familia. A menudo como si estuviera desparramado sobre muebles desvencijados y se enfrentó a sus carnes desnudas tanto con un gran interés como con una especie de impasibilidad clínica. En esa obra suele utilizar una gama tonal limitada de tonos tostados y marrones cremosos. En sus estudios Freud resaltó y socavó a la vez la erótica del desnudo femenino, optando por las tendencias idealizadoras de gran parte de la historia del arte occidental. A partir de la década del 80, Freud se sintió cada vez más atraído por lo que podría llamarse tipos de cuerpos extremos. Su obra mantuvo el lugar de la temática tradicional en el arte al tiempo que introducía actitudes personales y psicológicas plenamente modernas. Lucian Freud Si les recuerdo, nieto de Simon Freud, es uno de los pintores figurativos más importantes del siglo XX y XXI. Se le considera parte de una corriente inglesa llamada Escuela de Londres. Podemos ubicarla temporalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Es una época que vive una intensa angustia existencial, el absurdo, el horror que es capaz de generar el ser humano. Y entonces vamos a encontrar en estos artistas una obra expresionista, una obra que refleja esa desesperación. Y ahí se destaca entonces la obra de Freud, el cuerpo humano mostrado con crudeza, extremadamente real, con una luz intensa que lo hace muy carnal, bien terrenal, extremadamente frágil. Todo lo opuesto a lo que vemos en los desnudos que idealizan la belleza o en los retratos que destacaban la grandeza y las virtudes de los retratados. Marina Abramovics. Marina Abramovics. Marina Abramovics. Acción y reacción emocional. Dicen que quienes han presenciado en vivo las performances de Marina Abramovics, que es una experiencia de la que no es fácil regresar como se fue. Quizá por la posibilidad de empatizar con un cuerpo que la artista utiliza como herramienta, escenario de batallas, campo para experimentar, como obra en sí misma en conjunción indosoluble con su mente. La artista serbia no reniega de esa calificación habitual de la abuela de la performance que se le atribuye porque no tiene problema en reivindicar sus cinco décadas de carrera arriesgada colocándose física y psicológicamente al límite y superando los desafíos dispuesta a poner a prueba otra vez más su energía, su capacidad de transgredir. Y la nuestra de mirar. Ella es sujeto, medio y objeto, emisora y mensaje. Pero en las prácticas de Abramovic, el público es mucho más que el receptor. Con los espectadores desarrolla intensos intercambios de sensaciones y energías. Ellos forman parte de su ecuación de la propia performance con sus reacciones viscerales o su distancia. La producción de Abramovic no tendría sentido en soledad ni en espacios privados. Y ella nunca se ha planteado bloquear esas corrientes de fuerza que sus trabajos generan poniéndose en esas barreras. Barreras que, por otro lado, impedirían la provocación y el atrevimiento. Ya en sus comienzos, transformarse en Bellas Artes en Serbia y Croacia, decidió explorar hasta qué punto podía someter su cuerpo al dolor, la automutilación o el sufrimiento y en el camino indagar hasta qué punto el público era capaz de aguantar la visión de sus heridas con los ojos abiertos, sin girar la cara o marcharse. Ensayaba su propia resistencia física y la resistencia moral de terceros, así que no podemos decir únicamente que haya trabajado con su cuerpo, también sobre él. La comunicación con el espectador llegó a un punto clave particularmente intenso cuando Abramovic, en ritmo cero, puso su cuerpo a disposición del público. Y no solo su cuerpo, también cuchillos, lápices, pistolas, cadenas, perfumes. Puso de relieve con toda su crudeza los peligros de la entrega y de la libertad y llegó a sentirse atacada de verdad. En los proyectos en los que no interactuaba sin mediación alguna únicamente con el público, Abramovic lo hizo también con la que fue su pareja, el fotógrafo alemán Uley. Con él compuso una especie de unidad andrógina, así los llamaron ellos, poniendo continuamente a pruebas su mutua confianza y cuestionando en sus acciones si era posible señalar dónde acababan las identidades propias y empiezan las comunes. Tras despedirse de él en ese performance mística que fue un recorrido por la gran muralla china. Se reencontró con Uley en una de las obras más difíciles de olvidar. The artist is present. Casi dos mil visitantes en el MoMA se colocaron frente a ella. Su mirada y su silencio. Solo separados por una mesa, la mirada de ella parecía querer atrapar la psique de los participantes. Entonces, llegar a entenderlos, penetrarlos a ellos. Miren esta hermosura de viejo. Mirzoslav Tiki. Tiki nunca asistió a ninguna de sus exposiciones. Permaneció como un forastero por el resto de su vida. En el 2011, a sus 85 años, murió en el mismo pueblo. Donde nació. Alguna vez dijo. Primero que nada, tienes que tener una cámara mala. Y si quieres ser famoso, debes hacer algo mucho más mal hecho que nadie en el mundo entero. Sería bueno que vean el documental de Miroslav Tiki, realizado por Natasha Bonkopp. Está en YouTube. El trabajo de Miroslav Tiki está directamente vinculado con el soporte fotográfico. Desde la producción de las cámaras con material de desecho, al proceso de revelado o la vida posterior de sus fotografías, intervenidas por el propio artista, en las que dibujaba paspartús, hacía retoques y favorecía la acción de los elementos externos y del tiempo. Todo ello contribuye a crear una atmósfera romántica, misteriosa y pictórica en sus fotos. Ahí radica la magia de la obra de Tiki. O sea, como él tenía una apariencia de habitante de calle y con sus cámaras realizadas por él mismo con residuos encontrados en la basura. Mira aquí, una tapa gaseosa. Para enrollar el rollo. Sí. Entonces, nadie le tomaba en serio cuando él estaba supuestamente tomando fotos. Entonces, las mujeres en los sitios de bañistas o piscinas o en la playa, hasta hacían la manera de posarle y no creían que él estaba tomando fotos. Entonces, la poética de él es eso, de poder llegar y mostrar lo indecible a través de esos artefactos que él construyó. Acá tenemos a Richard Serrano. Miren la escultura. Miren la escala humana de la escultura. Sí, una personita para cómo queda en proporción a la escultura. Y muchos se preguntan cómo Richard Serrano es capaz de transmitir esa calidez, belleza e intimidad con un material como el acero. O sea, él trabajó desde el minimalismo, quizás sea por su audacia para vertebrar el espacio urbano. O quizás sea un peculiar forma de trabajar el acero. Lo cierto es que el resultado final nos sobrecoge y nos impulsa a pasear entre sus creaciones, tocarlas y sentirlas. Completamente minimalista. Y los, 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 la maquinaria que utiliza para hacer estos doblajes o hacer estas curvaturas en el metal son de astilleros donde fabrican barcos, grandes barcos, buques inmensos. Entonces, él las utiliza para producir su obra. Miren la escala humana acá. Y si ustedes pueden entrar acá en medio de las láminas y recorrer. Y la sensación que uno tiene es que esto se le va a venir encima porque son, tiene una, una leve inclinación. Y esa leve inclinación. Cuando uno entra a veces cree que se le está viniendo encima. Espectacular eso. Sencillo, minimalista. Descansemos un momentico. Marisabel y Paola. Descansemos un momentico que yo tomé agua y ya volvemos. Son las 7 y 26. Faltando 10 para las 8. Sí. Dos, tres, sí. Gracias.